Bien, regresamos ya tras esa pausa publicitaria, continuamos adelante en esta noche de jueves en Quédate Conmigo abordando más contenidos. Nos centramos durante los próximos minutos en el fascinante mundo de la fotografía, para eso nos hemos hecho acompañar por un gran artista de nuestra localidad. Damos las buenas noches y la bienvenida Jerónimo Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien, gracias. Felicitarte en primer lugar, Jerónimo, por el éxito de esa exposición que ha acogido hasta hace muy poquitos días la Casa Museo de Mijas, bajo ese título, Mijas, Burdeos, Fotografías de Ida y Vuelta. Por la muestra han pasado muchas personas. Sí, ha sido muy visitada, ha estado prácticamente un mes y la hemos descolgado hace poco y ahora estamos ya planificando, porque el contenido de esta exposición, la idea es que ahora vaya a Burdeos, ¿no? Por el cambio de Mijas, Burdeos, Fotografías de Ida y Vuelta, por el título. Y tenemos ya la sala prácticamente concedida en Burdeos para exponerla allí el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, mostrar un poco en Burdeos cómo es la Costa del Sol. Eso es lo que vamos a hacer, centrarnos un poco en esta muestra para que se hagan una idea, fotografías de Ida y Vuelta, por lo que está explicando nuestro invitado. Ha contado con la colaboración, es una muestra entre dos personas, una exposición en la que participáis tanto tú como Jean-Dominique Dalé, un amigo tuyo, y cuéntanos un poco cómo surgió esa idea de hacer esta muestra conjunta, esta exposición, Jerónimo. Bueno, la idea en principio nace porque yo siempre tengo necesidad de hacer algo, ¿no? Entonces me propuse hacer esta exposición, concretamente de fotografías de Mijas, y como Dominique es amigo mío, que lo conozco desde hace más de 35 años, él se fue a Burdeos, he estado aquí viviendo... O sea, él residía aquí. Sí, ha estado viviendo aquí más de 30 años, y bueno, yo a menudo voy dos o tres veces al año a ver los a Burdeos, entonces pensé, bueno, ¿y por qué no hago yo fotografías de Mijas, tú de Burdeos, o hacemos una exposición conjunta y luego le llevamos a Burdeos y demás? Entonces, bueno, también es una forma un poco de estar unido a él, ¿no? Y de compartir un proyecto, en este caso, fotografía, que es lo que nos une. Hay una clara diferencia entre los dos artistas que protagonizan esta exposición. Nuestro invitado se inclina por el blanco y negro, como ahora tendremos la oportunidad de ver en imágenes, y en este caso, pues Jean-Dominique se inclina por el color, colores fuertes. El objetivo un poco creo que perseguís es que la gente pueda captar a través de esas imágenes cómo se vive, por un lado en Mijas o en una zona como la nuestra, y por otro lado en Burdeos, ¿no? Exacto. Dominique lo ha hecho bajo el prisma del color, porque bueno, ha hecho siempre color. Yo, cuando hago algo personal, casi siempre lo hago en blanco y negro, porque bueno, transmito mucho más la idea, el concepto que yo quiero en blanco y negro. Y lo que hemos hecho ha sido retratar la vida normal de las dos ciudades, es decir, la gente, lo que pasa, en el caso concreto de Mijas, pues yo he fotografiado fiestas, tradiciones, la calle, la gente... Sí, lo que son las costumbres, que podemos decir que es un estilo costumbrista, ¿no? Porque se trata de captar esos momentos cotidianos que forman parte de nuestro día a día, pero que quizás en Burdeos desconocen por completo. Exactamente. Y al revés. Exactamente. Aquí, pues la fotografía de Burdeos ha tenido mucho interés, porque bueno, es una ciudad que, bueno, hay muchas personas que la conocen, pero bueno, muchos de los que han ido no la conocen, entonces bueno, es un atractivo más para llegar a conocerla. Y ahora ya, cuando esta fotografía vaya a Burdeos, pues entonces el impacto que tendrá la fotografía de Mijas será más importante, ¿no? Que el que ha tenido aquí, o no, no se sabe. Pero en principio sí, por lo que yo siempre digo, ¿no? Que lo desconocido siempre nos atrae más que lo que estamos acostumbrados a ver. No tenemos aquí el privilegio de contar con tu colega, con Dalé, pero sí tenemos a Jero para que nos hable de algunas de esas fotografías, que a lo mejor para el espectador, para el público, para la gente que visita este tipo de exposiciones, uno puede hacer un visionado rápido, pero detrás hay un trabajo importante y concienzudo, o sea, captar esa imagen, la luz que buscas, en tu caso, el momento, eso lleva su tiempo y su esfuerzo, ¿no? Sí, yo normalmente, para hacer esta exposición, que son 20 fotos, he estado en un año, es decir, yo me suelo marcar un proyecto, normalmente un año, o incluso un proyecto de dos años, ¿no? Entonces, son fotografías que no están preparadas, es decir, que son espontáneas, solamente que, como tú decías, pues yo primero voy al sitio, veo dónde está la imagen, entonces tengo que ver cuál es la hora de la luz o cuándo pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, hay cosas que he fotografiado que son muy concretas, como los carnavales, como la feria, como la zona santa... La cabalgata de reyes, una serie de cosas, y luego aspectos de la ciudad, como, por ejemplo, la ermita, entonces la ermita, esa fotografía solamente la podía hacer dos veces al año, ¿no? Dos veces al año. Se puede hacer solamente porque es justo cuando la luz coincide, que entra por la puerta de la ermita e ilumina todo el interior, ¿no? Entonces, bueno... O sea, se lleva un proceso de observación, incluso de hablar, me imagino, con la gente... Exactamente, para informarte un poco, pero ya te digo, pero es un proyecto a largo tiempo, es decir, no se puede pretender a un lugar de aso, pero solamente son 20 fotos, digo, ¿sí? He hecho a lo mejor 60, 70, esas 20 son las que yo finalmente he elegido, ¿no? Pero todo lleva a un proceso, primero, de pensar lo que quieres, luego de localizarlo y luego de fotografiarlo, esperando que coincidan los elementos que tú quieras. Hay fotografías que son unos momentos muy concretos que se dan todos los días, o por ejemplo, los señores que están en el banco de la Casa Museo leyendo el periódico. Sí, una estampa muy típica. Exactamente, ha llevado a algunos que estaban en la exposición y me decían, pero esta foto la has podido hacer esta mañana, ¿no? Porque se repite, entonces un poco es lo cotidiano, pero a la vez estás fotografiando un momento muy concreto en la vida de un pueblo, ¿no? Así que esto, como toda la fotografía, tiene quizás mucho más sentido cuando pasen los años, ¿no? Porque quizás se ha olvidado, entonces un poco refrescar que durante esta época, durante este año, en este pueblo sucedía esto, ¿no? También la Semana Santa, por ejemplo, otro de los momentos que... La Semana Santa, Cabalgata de Reyes, como he dicho, la feria, es decir, un poco... El mar también. El mar, porque no olvidemos que estamos en la costa del Sol y el Mediterráneo nos influye a todos, ¿no? Entonces, bueno, esos aspectos también hasta un poco pensando que iba a ser puesta en burdeos, es decir, porque, bueno, tú tienes que saber... Yo voy a hacer una foto, pero esta foto, ¿para qué la quiero? Para una exposición, ¿vale? ¿En qué formato va ahí? ¿Cómo la vas a imprimir? ¿Cuántas fotos van ahí? ¿Si vertical? ¿Si horizontal? Entonces, son muchos conceptos que es verdad que eso te da la experiencia, pues ya llevo más de 40 años a 100 fotos y entonces poco a poco tú vas adquiriendo y eso y ya es algo que te sale innato, ¿no? Pero es complejo, pero con tiempo se puede conseguir. Estupendo. O sea, que digamos que puede ser una exposición que sirve como de promoción turística. Porque al visitante seguramente en esta ocasión le ha llamado mucho la atención burdeos, porque lo tenemos menos al alcance, como es lógico, lo tenemos a una distancia mayor. Y quizá pasará al revés en burdeos, que llamará la atención especialmente el tema de Mijas. Sí, bueno, no ha estado hecho bajo la perspectiva de fotografía turística, pero sí es verdad que el turismo ya no te busca la postal. Si el turismo, lo que pretendemos que sea, el turismo de calidad te está buscando tradiciones, como la foto, por ejemplo, que le hice a Paco, el señor que hace los burros del esparto. Además quedan muy pocos ya, una tradición que se está perdiendo. En principio queda solamente él. Solo él. Sí, yo estuve hablando con él y tal, estuve dando algunos talleres y demás, pero parece que nadie va a recobrar. Igual que si entramos en la Casa Museo hay fotografía de un señor que hacía pasas, porque estaba el pasero, es decir, hay muchas tradiciones que ya se están perdiendo. Entonces el hecho de fotografiarlas es un poco dejarlas ahí en la memoria, para que perdure para generaciones futuras. ¿Para cuándo esa exposición en burdeos aproximadamente? ¿Qué fechas sabéis? En principio será para después del verano, septiembre seguramente será una... Porque nos han dicho que es para el segundo semestre del 2020, al principio, es decir, que imagino que será sobre septiembre, octubre, que es una época muy bonita para visitar burdeos también, que es una ciudad encantadora y desde aquí se vuela muy fácil porque hay vuelos directos, es decir, que yo invito a todo lo que quiera que vaya a verlo y de camino a ese turismo y comparte con nosotros la exposición. También ve la exposición, exactamente, y así tienen la oportunidad de conocer a Jean-Dominique Dallet, que ha vivido aquí, ha residido en nuestra zona durante mucho tiempo y que era, por distintas razones, pues está allí en Francia. Una exposición que casi casi es simultaneado con otro trabajo, en esta ocasión con ese colectivo Nuevo Enfoque, ¿verdad? Donde hemos tenido la oportunidad también de ver otros trabajos tuyos, Jero. No paras, eres inquieto, ¿eh? Siempre tengo que hacer cosas, me encanta hacer cosas porque eso te hace estar activo y te hace estar más joven también, ¿no? Porque al final si te mueves, todo se refleja. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Exactamente. En esta exposición concreta lo he hecho con mis amigos fotógrafos del sur, que somos un colectivo, bueno, una asociación de fotógrafos, somos ocho fotógrafos, bueno, está Julio Sevillano, Lázaro Castillo, Emilio Domínguez, Paco Rosado, Diego Sedeño, Bosco, Martín. Bosco, Alberto Serrano, así que somos una serie de autores que tenemos y hacemos exposiciones en sitios diversos. Esta última la hemos hecho en el Grupo Enfoque, la sede social que ellos tienen en el Toto, y bueno, ha sido una exposición diferente, muy diversa, porque al ser ocho autores, cada uno ha mostrado una cosa diferente, ¿no? Estamos viendo imágenes de esa exposición que también tuvo lugar recientemente y que visitaron muchas personas y nos ha llamado la atención el trabajo tuyo, aparte de los demás fotógrafos, por supuesto, a los que desde aquí les mandamos un saludo, pero en especial ese trabajo tuyo novedoso, que también has venido aquí con alguna muestra para que nuestros amigos telespectadores puedan contemplar, porque se trata de fotografías sobre piedra, sobre teja, como hemos visto en esas imágenes y como estamos viendo aquí en Platón, ¿no, Gero? Algo muy original, cuéntanos cómo surge esta nueva técnica. Esto surge de lo mismo, la necesidad de innovar, la necesidad de buscar soportes diferentes para presentar las fotos, es decir, que no sea simplemente en un marco con una copia fotográfica, entonces, poco a poco, la investigación y demás, pues esto es un proceso de investigación que me ha llevado tres años, es decir, esto no es que yo lo haya inventado, esto se ha hecho de siempre, lo que es coger y transferir una imagen sobre... normalmente siempre se abre sobre madera. Sobre madera, o a lo mejor estamos más habituados a verlo con pintura... O con pintura y tal. Pero quizá con fotografía, yo desde luego no lo había visto. No, yo tampoco lo había visto. Entonces, empecé haciéndolo sobre madera, la madera ya me quedó muy corta, y entonces, pues, paseando un día con mi mujer por el río que tenemos en la casa de campo, pues veía que había unas piedras que eran muy bonitas y que tenían, pues, una textura magnífica. Y digo, bueno, y si yo cojo y en vez de transferir la imagen sobre la madera, la pago sobre la piedra. Al principio no me salía, porque me daba errores, para que no se levantase y demás, pero bueno... Si poco a poco fuiste puliendo la técnica... Yo no soy de los que se rinden. Yo, si tengo un problema, busco una solución. Hay don R que R, ¿no? Exactamente. Si realmente la cosa me interesa y la cosa me interesaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues, empecé a hacerlo sobre piedra, empecé a hacerlo también sobre teja. Sí, se puede hacer sobre múltiples superficies, ¿no? Es verdad que tiene que ser una superficie que sea clara, ¿no? Porque si no, la imagen quedaría muy oscura. Y la técnica es muy fácil, ¿no? Porque simplemente es una fotocopia, una copia en papel láser de una fotografía pegada sobre la piedra, se deja unos días que se seque y luego se humedece el papel con agua, le vamos dando con el dedo, quitamos el papel y luego le damos ya una finalización con una especie de spray. Yo le doy un barniz semimate en spray, ¿no? Para que quede con este pequeño brillo y demás, ¿no? Entonces, bueno, son cosas para mí muy interesantes y seguiré haciendo y ya estoy buscando nuevos materiales. La verdad que es muy original, nos ha llamado muchísimo la atención y aquí pues tienen un ramillete de algunas de las piezas, algunas de las obras que nos presenta este fotógrafo de nuestra localidad que le recordamos empezó hace, como el que dice antes de ayer, como fotógrafo en medios de comunicación, como por ejemplo el diario Costa del Sol, también en Sur. También en Sur, sí, sí, al principio empecé en prensa, trabajando en el diario Costa del Sol, luego en el diario Sur. ¿Colaboraste también con el ayuntamiento de Juan Girola? Sí, en los caminetes de prensa, el ayuntamiento de Mijas, de Juan Girola, y luego, bueno, la necesidad un poco de evolucionar y tal, pues me hizo ya dedicarme a la fotografía industrial, a la fotografía de productos, a la fotografía de viajes. Fotografía publicitaria, podemos decir. Fotografía publicitaria, exactamente, y, bueno, y continúo así con eso, lo que pasa que, bueno, ahora ya también lo mezclo con la formación, porque después de 40 años aprendiendo, digo, bueno... Ahora habrá que transmitir todo esto. Ahora habrá que transmitir un poco lo que uno, lo mucho o lo poco que haya aprendido, ¿no? De eso, precisamente, de lo que queríamos hablar, porque se dedica ahora también, compagina todas estas tareas con la docencia, y está impartiendo algunos talleres que están teniendo un éxito tremendo, porque las plazas se agotan, hay listas de espera. El último creo que fue un taller de iluminación, ¿no? Fue, exactamente, un taller de iluminación, y se abría la inscripción a las 10, y a las 10 y media ya estaban todas las plazas. En media hora volaron las plazas. Sí, sí, porque, bueno, pues hay mucha demanda. Es verdad que los talleres son gratuitos, que eso también influye, pero, bueno, hay un interés creciente por los talleres que estoy dando, ¿no? Porque intento hacerlo todo muy simple y muy práctico, es decir, que las personas que vayan a los talleres no solo oigan, aunque oyendo se hace, se aprende mucho, pero sobre todo practicando. Entonces lo hago muy práctico para que cada uno vaya poniendo en práctica toda la teoría que vamos dando. Es decir, que no solo sea la teoría y luego que ellos intenten ponerlo en práctica, sino in situ allí intentar aprender. Exactamente, si surge algún error, lo vamos corrigiendo, o si yo veo, digo, no, mira, mejor así o tal. Entonces, bueno, doy mis consejos, que no son mis, no hay ninguna obligación, porque simplemente yo lo que enseño es como yo lo hago. Eso no quiere decir que... Sí, que haya más técnicas, otros estilos. Exactamente, exactamente. Que cada uno puede probar. La idea es yo enseñar lo que sé y que cada uno aprenda lo que le interese de uno, no es que me copien ni a mí ni a otro fotógrafo, simplemente hoy para aprender fotografía tenemos muchas opciones en internet, de muchos manuales, un montón de cosas, un montón de historias, pero como la plástica personalizada no hay absolutamente nada, porque tú en internet lo puedes ver y tú le puedes incluso decir, bueno, pues es que online yo te cojo y te resuelvo a tu duda. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo y los talleres presenciales es un plus que no lo puedes conseguir de ninguna otra forma. El último este de iluminación del que estamos viendo imágenes, pero creo que también has impartido... Hicimos también anteriormente uno de fotografía urbana que iba un poco enfocado a la propia exposición. Entonces aprovechamos la exposición de Mijas Burdeo, porque eso es fotografía urbana, fotografiar una ciudad, las personas que la habitan y demás. Entonces hicimos un taller enfocado a la fotografía urbana, teórico, práctico, como siempre. Y bueno, fue muy interesante, sobre todo porque luego salimos a hacer fotografías y al día siguiente cada uno llevaba su fotografía y yo comentaba un poco cómo lo veía, cómo no lo veía. Entonces es interesante para mí y es interesante, sobre todo para los demás, ver... Por ejemplo, hemos estado todos fotografiando esta calle, ¿por qué yo he hecho una foto diferente a la tuya? Éramos 20 y cada uno tenía una foto diferente, fotografía diferente. Eso es la forma de ver que tiene cada uno, ¿no? Entonces muchas veces no es copiar lo que haces, es tú sentir lo que quieres hacer, ¿no? Y es muy interesante ver lo que hacen los demás y compartirlo. Jero, se nos va terminando el tiempo, me gustaría antes de que finalizáramos. Proyectos, algo que tengamos a la vista, alguna exposición, todavía guardamos con un gratísimo recuerdo, ¿no? La exposición, la de retratos de Levante a Poniente en 2017 fue en el Museo de la Ciudad. ¿Algo a la vista? ¿Algo que podamos contar? Siempre estoy trabajando en algo, ahora estoy trabajando en una exposición que es un poco la continuación de los retratos de Levante a Poniente. En este caso lo que estoy fotografiando son a las personas que han convivido conmigo, es decir, el entorno más cercano. Entonces es una exposición que la tengo proyectada para el 2021 en la Casa de la Cultura y simultáneamente estoy trabajando también sobre una serie de fotografías de Santander en blanco y negro para hacer una exposición en Santander y, ¿por qué no?, también aquí en Fuangirola. O sea, hacer una especie como lo de Burdeos, pero con Santander-Fuangirola. Estoy pensándolo a hacer lo mismo, exactamente, pero Santander y Fuangirola son, y es muy importante, son dos ciudades que tiene mar y entonces puede haber muchas similitudes, pero también muchos contrastes, ¿no?, porque las culturas del sur y del norte es diferente, entonces me está gustando esto de contrastar las ciudades. Jerónimo Alba, un grandísimo fotógrafo de nuestra ciudad, aunque él realmente es de Peñarrubia, ¿verdad? De Peñarrubia, aunque ya no existe, pero bueno. Lo único, exactamente, el embalse de Guadalurte, que nos ha permitido, por ejemplo, que lo tengamos por aquí cerquita y a mano. Muchísimas gracias. Siempre un honor y un placer, Jerónimo Alba, muchísimas gracias. A ustedes. Y suerte con los próximos trabajos. Nosotros vamos a ir terminando, se nos echa el tiempo encima,